... Ahí va la primera. Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombro. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. De parte de la organización de BIOAGAETE. Se ha acabado el sol, ha llegado el momento. Pasará la vida, pero no de este encuentro. Se ha acabado el tiempo, llegó al final. Como si fuera un cuento. Se ha acabado el sol, ha llegado el momento. Pasará la vida, pero no de este encuentro. Se ha acabado el tiempo, llegó al final. Como si fuera un cuento. Veo brillar la luz de tu nuevo cielo. No pasará este encuentro. ¡Gracias! 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 ¿Lo están escuchando bien? ¿Sí? ¿Cuál? Esta Somos la banda Adam Ignacio García Cano a la guitarra Ana García Cano a la voz Arturo García Cano al bajo Daniel Martín a la batería Carlos Martín Es verdad, los apellidos que les suenen Porque somos todos familia Y nos acompaña este gran músico Que es teclista, saxofonista, cantautor Y muchas cosas más Daniel Cruz Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! También en México Hace ya muchos años Estuve allí poco tiempo Y no siempre En el mismo barrio Tengo algunos recuerdos Casi todos ellos De unos pocos amigos, familia de él Y de mis abuelos Me marché del lugar Siendo solamente un niño Y me fui a buscar muy lejos El próximo destino Siempre he estado de consuelo ¿Sabes, no? No perteneco en ningún lugar excepto Siempre he estado de paso Donde estuve no queda Ya ni rastro Siempre he estado de paso No perteneco en ningún lugar excepto Siempre he estado de paso Donde estuve no queda Ya ni rastro de mí Y encontré en la isla De un pueblo lejano Que era este A orillas De donde Guardo recuerdos De historias En aquellos barrancos Y el sonido de sus calles Y sus vejos Las mañanas Se lo pasó Y me marchaba otra vez En buscar otro ambiente Hay una vida Y no muy lejos Pero suficiente Siempre he estado de paso Siempre he estado de paso No perteneco en ningún lugar excepto Siempre he estado de paso Donde estuve no queda Ya ni rastro de mí Y ahora vivo en la tierra Debajo de la higuera Una humilde familia Cada noche me espera Ahora Ahora vivo de paso Ahora vivo de paso Ahora vivo de paso Ahora vivo de paso Siempre he estado 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 de paso Que le dije Para que le dije No ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, como ya se han cansado de escuchar a mí, les va a deleitar ahora nuestra preciosísima vocalista, Ana, con una baladita. ¡Gracias! Darío, no, no, dicen... Daniel Cruz, al teclado. ¡Gracias! 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 ¡Draní cynanos! ¡Gracias! Dronamita, vibration... ¡Explosionen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su niña bonita se pasea con esmeras y se hace divertida como si quisiera hacerlo. Gracias por ver el video. Con el cuerpo ha descubierto y una venda en los recuerdos de la vida. Su niña bonita, su niña bonita atrapada en la ciudad. Su niña bonita, su niña bonita atrapada en la ciudad. Su niña bonita come el pan de cada día. Su niña bonita, su niña bonita, su niña bonita. Su niña bonita, su niña bonita. Su niña bonita, su niña bonita. Música Su niña bonita ha venido con su risa a pasarse en una esquina de la calle de las citas. Música Su niña bonita atrapada en una esquina de la calle de las citas. Música Su niña bonita atrapada en una esquina de la calle de las citas. Música Por tantos años de rapas inculpables. Música 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 esto está chulo, me lo voy a apuntar ya gracias a Bío Agaete por habernos invitado una vez más gracias al pueblo de Agaete gracias a ustedes que son un público maravilloso espero que se lo estén pasando bien bueno, vamos a pedirles que canten con nosotros una canción vale, se la vamos a enseñar para que sepan qué cantar y nos acompañen en cuanto se la sepan y no, vamos a enseñar Si me hubiera preguntado, le habrían contestado, no me manchan si me hubiera compilado. Si quien escribe esta historia, lo viene de lo siguiente, fuera de otra manera, fuera de otra manera, fuera de otra manera, fuera de otra manera, fuera de otra manera. Si me escribes esta historia, lo viene de lo siguiente, fuera de otra manera, y de las manos, y a los besos sufrir, 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 sufrir. Fuera de otra manera, fuera de otra manera, fuera de otra manera. Fuera de otra manera, fuera de otra manera, fuera de otra manera. Fuera de otra manera, 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 fuera de La brilla suplicando, lo sigue teniendo Que un vencido en la ciudad, y a los besos su voz La brilla suplicando, lo sigue teniendo A ver el público de Agraete Que no se los lleve el viento Otra oportunidad Fuera de otra manera Fuera de otra manera Fuera de otra manera Después de tanto, después de tanto 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 Para terminar cantamos la canción Que siempre cantamos al final Esta es la banda Ana García Cano, Artur García Cano y Nacho García Cano Tornitos Daniel Martín Carlos Martín Y siempre nos acompaña en los conciertos Este gran músico El sufonista, teclista, cantautor también Daniel Cruz Por el verano Les voy a repetir Si la encuentro Les voy a repetir Una frase que me he aprendido Porque me ha gustado mucho Dice Tú Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo ¿Se lo aprendieron? ¿Se lo aprendieron? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Volverá! ¡Él volverá! ¡Él va a volver! ¡Volverá! Me acompaña a la extensión para despedirse de su amor para volver a verme en mucho tiempo Él va a buscar una amiga mejor para los dos que no haya sufrimiento Música Ya he dejado el recuerdo de su amor y un progresar En que le da por ella Hoy le he pedido que no se guarde para él como princesa Y ella estará esperándole y volverá Y ella estará esperándole y volverá Y ella estará esperándole y volverá ¡Gracias! 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 Perdón por el ruido. ¡Gracias! La banda, muchas gracias hoy, poniendo buena música en el Biogayete Cultural Solidario 2013. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!